No, ¿quién iba a pensar que Gilberto iba a tener hasta un videojuego? Ni él mismo pensaba, ni él mismo sabía, ni él mismo se imaginaba. ¿Qué les puedo decir? Pienso yo que Gilberto se fue sabiendo que era muy querido, eso sí. Y él mismo se asombraba, Gilberto mismo se asombraba de que mira a Pabel la gente, y mira que conoce a fulano, y mira a Pabel que me dieron esto, que me regalaron esto. Él mismo se asombraba, entonces ni él mismo pensó en sí el impacto que tuvo ante toda la sociedad, sea diferentes clases sociales, diferentes gustos de lo que ustedes quieran, diferentes razas. Entonces, pues está chilo eso, la verdad, como un ser humano que fue tan, a veces, no sé cómo se puede decir, maltratado, rechazado, no sé qué sé yo, en su juventud, y ya el último cómo le vino a cambiar la vida. Está bien eso, la verdad que, qué bueno, qué bueno que él se fue sabiendo que era bien querido por todos nosotros. Dice, sí, juega, sí, juega, lo está muy divertido y todas las frases icónicas. Sí, lo voy a jugar, lo voy a jugar, lo que pasa es que hemos andado afuera, pero llegando ahí a la casa, ahí vamos a checar ese juego. Donde estés, Gilberto, te seguimos extrañando, claro que sí. Claro que sí, ese Gilberton llegó a esta vida para darnos muchas enseñanzas, y llegó para que no lo olvidemos nunca. Gracias a ti, Pavel, por ser un ser de luz. Ah, qué bonito me dices, gracias, 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 que me dices ser de luz, gracias. Ese videojuego usted debe de cubrarlo, dice. Como a Pavel todos los días juego, todos los días juego la Gilbertona, escuchando. Pues sí, así es. Registra el nombre de la Gilbertona, dice. Lo que está chido, dice, es que muchas personas nunca se preocuparon por la Gilberta, y hasta ahora la fallecía. No, pues es que así es la cosa, pero, dice, Dios los bendiga. Buenos días, Pavel, Los Ángeles, California, me da gusto que siempre ayudes a las personas que no necesitan. Hacemos lo que se puede y hacemos lo posible. Quisiéramos hacer más, pero pues no podemos componer el mundo, ni tampoco no podemos ayudar a toda la gente. O sea, qué chulada, pero pues no se puede. Registrar la Gilbertona. Pavel, tienes que registrar ese nombre de la Gilbertona, Honduras. Es tan bonito que a pesar de que la Gilbertona ya no está, siga a ser pendiente en todo lo que tenga que ver con ella. Seguimos compartiendo más de la Gilbertona. Gracias, plebe. Gracias.